Hola a todos, en el día de hoy vamos a realizar el collar CP y fósil azul del código 5235. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, fósil, indian glass, onids, separadores, gancho arete, balines, terminal maleta, argollas, vamos a utilizar dijes en varias formas, alfileres y vamos a utilizar cadena y cuero. Para empezar nuestro collar vamos a tomar la cadena y vamos a contar 6 argollas y cortamos. Ahora vamos a tomar un onids, un fósil y un alfiler. Vamos a introducir el alfiler en el onids y después vamos a poner el fósil y atravesamos el alfiler. Ahora con ayuda de punta redonda vamos a doblar la punta del alfiler, tomamos la punta y la llevamos hacia el centro, enderezamos y este la vamos a unir con la cadena. Aquí cerramos y en el otro lado vamos a cortar. La medida que se corta el alfiler es más o menos el ancho de un dedo. Aquí cortamos y doblamos la punta hacia el centro. Ahora vamos a tomar este separador y vamos a tomar dos balines y los vamos a introducir en un alfiler. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el alfiler. Se ola primero una punta del alfiler, lo unimos y cortamos la otra parte. Vamos a tomar nuevamente el onids, el fósil y el alfiler y vamos a hacer el mismo procedimiento. Después de haber hecho esto vamos a tomar el resto de cadena y la vamos a unir al alfiler. Ahorita vamos a dejar este pedazo aquí quieto y vamos a tomar el cuero. El cuero lo vamos a tomar de tal manera. Este cuero lo vamos a dividir que nos queden tres partes iguales. Vamos a tomar ahora el cuero plano y lo vamos a doblar en seis partes. Aquí tenemos las seis partes. Cortamos las puntas que queden siempre parejas. Y vamos a tomar el terminal maleta y lo vamos a introducir ahí. Con el punta plana vamos a presionar el terminal. Es muy importante que quede bien apretado para que las tiras de cuero no se nos vayan a salir. Ahora tomamos la parte de abajo del cuero y lo cortamos. Ahora vamos a tomar tres partes de a dos tiras y lo que vamos a hacer es una prensa. Esto lo vamos a hacer en todo el cuero. Después de haber hecho la prensa vamos a tomar las seis puntas del cuero plano y las vamos a cortar que nos queden del mismo largo todas. Y aquí vamos a introducir el terminal maleta y vamos a hacer lo mismo que hicimos al empezar. Lo vamos a cerrar asegurándonos de que nos quede bien cerrado. Ahora vamos a tomar una argolla, la vamos a abrir y vamos a unir la cadena con la prensa que hemos hecho. Cerramos bien la argolla y medimos que nos quede la cadena del mismo largo. Aquí cortamos. Y este también lo vamos a unir con la argolla. Y este también lo vamos a unir con la argolla. Aquí ya tenemos la parte de arriba del cuero. Ahora vamos a colgar un pedazo de cadena acá abajo. Es un pedazo corto, no puede ser largo. Se une siempre con las argollas. Ahora vamos a tomar los alfileres y vamos a tomar el invian glass y estos muranos y los vamos a introducir en los alfileres. Vamos a cortar y vamos a doblar. Vamos a hacer este procedimiento con todos estos materiales. A continuación vamos a tomar estos a los que le hemos puesto el alfiler y los vamos a empezar a introducir en la cadena que tengamos en la parte de abajo del collar. Acá lo introducimos, lo cerramos bien y al otro lado ponemos uno diferente. Y así vamos a ir formando un racino. Ahora vamos a tomar el fósil azul lo vamos a introducir en el alfiler y vamos a doblar la parte de arriba del alfiler y este lo vamos a colgar de aquí, de la parte de abajo de la cadena. Cerramos y aquí en la parte de abajo también vamos a hacerle, también lo vamos a doblar. aquí vamos a colgar un racimo de estos materiales. Vamos a colgar varios. y ahora vamos a tomar este que viene en forma de corazón y lo vamos a unir acá arriba. primero doblamos el alfiler en la punta lo colgamos ahora cortamos y volvemos a doblar y ese queda así como en una forma de 8 y este es el que vamos a colgar de acá. Para terminar el collar vamos a tomar estos dijes que tenemos acá los vamos a tomar todos y con ayuda de las argollas los vamos a colgar aquí en la prensa que hicimos. aquí abrimos y producimos el dije y este lo vamos colgando de un lado del collar. Ahora vamos a hacer los aretes de nuestro collar. Para empezar vamos a tomar un indian glass y un alfiler. Aquí lo introducimos doblamos la parte de arriba y lo unimos con el gancho arete. abajo cortamos doblamos y aquí vamos a colgar una argolla ahora tomamos una argolla más y la abrimos y aquí cerramos en la parte de abajo vamos a colgar este indian glass y aquí en estas dos argollas vamos a colgar estos redondos azules la vamos a repartir por lado y lado de cada argolla de cada argolla ¡Gracias! Para el otro arete vamos a realizar el mismo procedimiento Ya, después de haber hecho todo esto Aquí tenemos listo nuestro collar de fósil y de cuero Recuerden que todos estos productos los pueden conseguir en nuestras tiendas ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín